Para las personas en situación de calle, que estamos ampliando los refugios para aquellos que tienen más de 65 años y separarlos en los refugios nocturnos del resto de la población, y además son refugios en los que pueden estar todo el día, hoy hicimos realmente un traslado muy emotivo a un hotel muy bueno, donde pueden estar con mucha comodidad todo el día. Al día de hoy tenemos 157 cupos para personas mayores de 65 años y también algunas personas que tienen riesgo de salud, que viven los refugios. Para el jueves ya vamos a tener 235 cupos asegurados. Aparte de eso, estamos ya operativo, el centro de contingencia para personas que pueden estar contagiadas, ese centro de contingencia tiene 35 cupos disponibles que ya están prontos al día de hoy, y empezamos hoy la construcción de un centro de contingencia para personas que estén en cuarentena, esto va a ser en la rural del Prado, ahí hay 100 cupos. Con lo cual lo que estamos queriendo es ampliar y ya estar preparados para cualquier contingencia que tengamos en algún refugio, para poder aislar el que esté contaminado o contagiado y para poner en cuarentena a aquellos que estuvieron con ellos. Además de eso, el equipo móvil sigue haciendo un trabajo intenso, convenciendo a las personas mayores de 65 años que duermen a la intemperie para que se acojan a estos dispositivos, a estos hoteles, donde estamos tratando de que estén seguros. Y también estamos apoyando con alimentos a las organizaciones de la sociedad civil que están dando de comer a las personas que duermen a la intemperie. En cuanto al plan de alimentación que habíamos anunciado, se va a duplicar por única vez el monto de la tarjeta Uruguay Social, y ese monto se transferirá una mitad el último día de marzo y la otra mitad el último día de abril. También hemos duplicado la cantidad de alimentos que están destinados a los comedores municipales del interior, y también hemos duplicado las canastas destinadas a las oficinas territoriales del Ministerio de Desarrollo Social que también están en el interior del país. A partir del jueves se van a ampliar las líneas del 0800-7263 a través de un call center de Antel, de manera de poder atender a todas las personas que llamen a pedir algún tipo de asistencia alimenticia. Y después seguimos atendiendo día a día todos los casos de aquellas personas que nos están pidiendo algún tipo de ayuda. En ese sentido, es un trabajo permanente, de todos los días, buscar todos los recursos y estamos estableciendo los métodos para que les lleguen las canastas alimenticias a todos aquellos que tienen necesidad. Gracias por ver el video.